El gol es añejo, destrata al morenito que ponía a bailar lo viejo Y terminar con esta lírica asesina, me voy a conocer para donde los casillas Dominicano soy, de pura sepa Te lo digo papá Pa' que lo sienta Te lo sienta De pura sepa De la sangre lo llevo Pa' que lo sienta En su música es un hombre Y el rey Y el rey El baquero representa al guerreros No le parece verdad Estamos de borrota a mi oral Estamos bajando pa' el malecón O.G.I. Blotrify El rey Ponte pa' que tú veas lo que te toque. Ponte pa' que tú veas lo que te toque. Ponte pa' que tú veas lo que te toque. De por hacer. Oye, meten los chocos. Puerto Coral City. Mételo en los chocos. Mira mal, mira mal. Yo soy de San Pedro. Moreno. San Pedro City. Y armareño. Siempre hay un empeño. Turista. Dale pa' cara con la foto. El que yo llego es comer cangrejo. Oye, oye. Oye, goma pa' allá. Ponte pa' ahí. Ponte pa'. Ponte pa'. Yo no te voy a echar un ladro. No hacen todo lo que te toque. Ponte pa'. Ponte pa'. Apriétalo y suéltalo. Apriétalo ahora. Soy de pura sepa. Por eso lo soy. Pa' que lo sepa. Ponte pa'. Yo soy de pura sepa. Dale, dale, dale. Ponte pa'. Pa' que lo sepa. Ponte pa'. Eso es lo que te menos. Soy de 23. Yo soy de que el mundo entero. Ca' que los dimensions son. Es una ruta. Para la mamma Juan y por thingy les precios. Aorruyas que son una historia. Yo lo quiero mucho y lo llevo a mi memoria. ¡Li-Di-Di-O! Ya no soy, de pura cepa Ya no soy, de pura cepa Pa' que lo sepa Ya no estoy, pa' que lo sepa Sobreviviano, entonces. Es que no tiene derecho a salir, muy bien. A los premios, hermano, premios, hermano. ¿Premios? De pura cepa, dominicano soy. Aquí en la avena, dominicano soy. De pura cepa, actualizado soy. Pa' que lo sepa. A los poques. A los poques. A los poques. Eso pa' que vean que nosotros somos los duros en esta vaina. 0.23. S.P.M. San Pedro más Corea. La C.L. A los poques. A los poques music. Es fiel, ese fiel, ese fudo. Ya, te voy a poner en eso, a los poques. Dale, pa' allá. A los poques music lo máximo aquí en San Pedro. Y mira, esto va para adelante Oh yeah